Ciudad de México, el universal. Estamos pensando en si hacemos la encuesta sobre el nuevo aeropuerto. Lo importante, el énfasis es este ejercicio de participación, y este es el principal instrumento para tomar la decisión. Como señaló Andrés Manuel López Obrador, es vinculante, así que el resultado es el que nos va a llevar a tomar la decisión, declaró este día el futuro director de comunicación social del gabinete del presidente electo, Jesús Ramírez Cuevas. En entrevista para Despierta con Carlos Loret de Mola, Ramírez Cuevas dijo que la consulta a realizarse del 25 al 28 de octubre será la que define el destino del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, y se evalúa ya no hacer la encuesta. ¿Para qué hacer la encuesta? No va a ser como un desperdicio. Dado que lo que diga la consulta es lo que va a pasar, preguntó Carlos Loret de Mola. Ramírez respondió, podría ser. Esta decisión se va a tomar en estos días, si sigue adelante la encuesta, se va a dar a conocer cómo sería, la metodología y quién la financiaría. Loret de Mola también entrevistó a Raúl González Apaolaza, director corporativo de infraestructura del nuevo aeropuerto en Texcoco, quien rechazó que el costo de la terminal de Texcoco haya aumentado, y que la obra tenga un retraso de cuatro años, como se informa en la boleta de la consulta dada a conocer ayer lunes. El aeropuerto desde el 2014, cuando se anunció, dijimos que iba a costar 13.300 millones de dólares. Hasta la fecha mantenemos esa cifra. No se ha incrementado. También se habla de un retraso de cuatro años, nosotros dijimos que se iba a inaugurar el 20 de octubre del 2020, pero por los cambios en el diseño, y la ampliación en la terminal de pasajeros, la fecha se cambió a 2021, es un año. Consideró que son datos erróneos que operan en contra de la opción de Texcoco, y por ello el equipo de transición de López Obrador debe corregirlos en la boleta, también en despierta con Loret de Mola. Víctor Hernández, consultor de aviación civil que se ha pronunciado a favor de la opción Santa Lucía, reconoció que es necesario hacer más estudios para contar con más datos sobre la viabilidad. ¿Qué pasa si la gente vota por Santa Lucía? Gana la consulta y en cuatro meses el estudio dice que no es viable. ¿Puede pasar? Puede pasar, por supuesto, pero no creo que suceda porque yo mismo he hecho esos estudios en varios lugares donde están más cercanos los aeropuertos y se puede. ¡Gracias!